Y bien, esta es otra parte del tomo de tutoriales para armar el cubo de Rubik en el método novato. En el video anterior les enseñé cómo armar el primer nivel, estábamos armando con el color blanco acá abajo, de esta manera. Pero en esta ocasión les quiero mencionar las partes del cubo, ya que las estaremos ocupando para la realización de algoritmos. Antes que nada quiero definir el término algoritmo, es la secuencia de movimientos para llegar a un producto. Ya sea para armar otra cruz, para enlazar un color con otro, eso lo veremos más adelante. Por ahora quiero enseñarles cómo nombrar las partes del cubo. Bien, mantener en la postura que está una vez pasada con el color blanco acá abajo, así. Y teniéndolo de frente, si movemos esta cara de esta manera, voy a poner más lejos para que se vea, así. Este es el lado izquierdo, su abreviatura en inglés sería LEFT, entonces sería L, ok. Este lado es L, pero como también vemos, su movimiento puede ser así o así. Así que para definir este movimiento, nosotros vamos a utilizar las manecillas del reloj. Por ejemplo, si yo giro esto hacia abajo, hacia acá, debemos de ver para qué lado sería el movimiento. Sería de este aspecto así, ¿verdad? Sería a las manecillas del reloj, ok. Cuando es así, solamente es L. Movimiento contrario sería este, al revés, así. Entonces aquí sería L, pero L' ok. Aquí en alguna parte de la pantalla les estaré dejando cómo abreviar cada una de las partes más específicamente. Ahora nuestro lado derecho sería RIGHT, que se va a abreviar con R. Como les menciono, si va a las manecillas del reloj, es decir así, así, es simplemente R. Pero si va al revés, será R' ok. Muy bien, ya llevamos dos partes, LEFT, RIGHT, L, R. Ahora, la parte de acá arriba es de la palabra en inglés UP, por lo que se va a abreviar con la letra U. De igual manera, si la mueven así, así, lo haremos despacio, así, será con las manecillas del reloj. O sea, respetando ese movimiento de manecillas del reloj. Entonces aquí sería U. Si lo muevo del otro lado, que sería para acá, sería U'. ¿Ok? Ahora, la parte de aquí abajo, esta, es de la palabra DON, por lo que se va a abreviar con la letra D. Igual, si lo movemos de una manera, de esta por ejemplo, será, si la ponemos a las manecillas del reloj, será D. D, si lo movemos al revés, será D'. ¿Ok? Me falta la parte de esta, de esta aquí enfrente, con la palabra FACE. Es decir, se va a abreviar con la F. Si la muevo con las manecillas del reloj, de esta manera, para acá, así, más lento, será F simplemente. Pero si lo muevo al lado contrario, será F'. ¿Si? Y, por último, quedaría esta parte de acá atrás. O sea, si lo tenemos así, sería la parte de aquí atrás, que es de la palabra BACK, y se abrevia con B. Entonces, sería lo mismo si va a las manecillas del reloj, es B, y si va al contrario, es B'. Muy bien, este fue el video para mostrarles estas partes del cubo. Si tiene alguna duda en el comentario de acá abajo, por favor. Y en el próximo video, por fin les estaré mostrando cómo armar el segundo nivel del cubo. Solo que en este video, lo quería hacer un poco más específico sobre estas partes, porque serán muy importantes para realizar los algoritmos de los que les estaba mencionando. Un saludo, espero ser específico, darme a entender, y si no, dejen comentarios acá abajo y les aseguro que les responderé lo más pronto posible. Chao.